Hoy les conté a mis amigos que te vi por ahí Y por cierto te veías muy feliz Al lado de tu nuevo amor Y me preguntaron que si acaso volví a sentir Por ti algo dentro de mí Que simulé mis sentimientos mentir Después de un rato me quedé callado Y entre mí me quedé pensando Si tú supieras lo mucho que me duele verte Saber que no puedo tenerte Que perteneces a alguien más Si tú supieras las veces que pedí por ti Para que tú fueras feliz Aunque no fueras junto a mí Pensé que ya lo habías superado Pero no verte de nuevo Junto a él me dolió Y seguimos insistiendo corazón Después de un rato me quedé callado Y entre mí me quedé callado Y entre mí me quedé pensando Y entre mí me quedé callado Y entre mí me quedé callado Si tú supieras Después de tantos años de buscar El amor perfecto y fracasar Entraste tú a mi vida Sin pedir permiso Fueron bastantes años de perdición Pero valió la pena Porque por fin ha llegado Lo que tanto ha anhelado Y eres tú Lo que por tanto tiempo esperé Inigualable a las demás Con quien yo fracasé Pero esta vez cupido lo falló He flechado directo al corazón Un ser perfecto como tú No hay dos No existe ni siquiera la imaginación Te has convertido en mi razón para vivir Como quisiera regresar el tiempo Para encontrarte antes Y así tenerte a mi lado mucho más Y eres tú Lo que anhelé Todo tuyo es mi corazón Porque tú eres mi una en un millón Y eres tú Lo que por tanto tiempo esperé Inigualable a las demás Inigualable a las demás Inigualable a las demás Con quien yo fracasé Pero esta vez cupido no falló Te he flechado directo al corazón Te he flechado directo al corazón Lo que anhelé Lo que anhelé Todo tuyo es mi corazón Porque tú eres mi una en un millón Porque tú eres mi una en un millón No trates de negar que sientes algo por mí Dejémonos de juegos Dejemos de fingir Sé que te pones nerviosa Cuando estás junto a mí Se te acelera el corazón Si alguien te habla de mí De mi parte te confieso Que yo muero de ganas De tener que entre mis brazos Hasta la madrugada Entregarnos al calor Que los dos fuertes sentimos De amarnos locamente Hasta perder los sentidos No tengas miedo Hay que vivir el momento El fracasar solo es 50% La otra mitad es que lo nuestro funcione Vivir felices Son las partes del riesgo Hay que entregarnos al amor Hay que quedarnos con ganas Y vivir la pasión Que hace tiempo nos llama No vivir con el miedo De arruinar la amistad Si uno nunca lo intenta Uno nunca sabrá Déjate de amar Déjate amar No tengas miedo No hay que vivir el momento No hay que vivir el momento Hay que vivir el momento El fracasar solo es 50% La otra mitad La otra mitad es que lo nuestro funcione No hay que vivir el momento No hay que vivir el momento No hay que quedar y nos con ganas Y vivir la pasión Que hace tiempo nos llama No vivir con el miedo De arruinar la amistad Si uno nunca lo intenta Uno nunca sabrá Déjate amar Supe amor, que tú nada sientes por mí Que tú ya te olvidaste, que el amor, que te di Y quiero, que sepas que te quiero Que mi amor fue sincero y que nunca te olvidaré Lo nuestro terminó y quizás así sea mejor Te he decidido buena suerte en la vida del amor Lo nuestro terminó y me duele el corazón Que tú seas muy feliz aunque yo he de sufrir Y seguimos insistiendo corazón Música Música Y quiero, que sepas que te quiero Que mi amor fue sincero y que nunca te olvidaré Lo nuestro terminó y quizás así sea mejor Te he decidido buena suerte en la vida del amor Lo nuestro terminó y me duele el corazón Que tú seas muy feliz aunque yo he de sufrir Música 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 Música